Hola ejército de culpables, soy Freddy Beltrán, esto es una disculpa pública a Iván Marín, porque la vez pasada pues me llamó, por fin me llama y era para hablar con sus otros amigos, con los de la culpa, y no le contesté, y eso es una disculpa pues para él y para todos los miembros del grupo, no sabía, yo no le creí la verdad, él me llamó temprano y me dijo no, es que te vamos a llamar en vivo desde los de la culpa y no sé qué, yo no le creí porque él es tóxico, Iván es una persona tóxica, me llama todos los sábados por la noche, me propone que salgamos, que nos veamos, y yo le digo no, respeta Iván porque yo tengo mi hogar, pero no lo voy a hacer, y por eso yo no le contesto a ningún hombre un sábado por la noche, porque yo me hago respetar, yo no soy perra, y eso fue lo que pasó, la verdad no le creí que fuera cierto, y mucho menos con los de la culpa, si no me quisieron en el elenco pues mucho menos que me iban a llamar un sábado a la noche. Ah, y una cosa, se acaba, hasta que se acaba el café, suena redundante y empieza hasta que se acabe la aromática con Henry Delgado, les deseo lo mejor, les deseo que les vaya muy bien. ¿Qué tal? Bienvenidos a esto que se llama los de la culpa, esta recua de sinvergüenzas está lista para ustedes, gracias por vernos, nos encontramos en capítulo estreno cada lunes a las 9 de la noche en nuestro canal de YouTube, Los de la Culpa, sígalo si no lo sigue, es ese botón rojo que hay abajo, active la campanita, síguenos también en redes sociales, en TikTok, en Twitter, en Facebook, estamos como Los de la Culpa, somos esta recua que se junta para presentar esto junto al ejército de culpables que nos acompaña, bienvenidos a Los de la Culpa. Santi, usted en el capítulo pasado dijo que había un 95% de posibilidades de que pasara algo, ¿todavía estamos en el mismo porcentaje? Estamos en un porcentaje muy alto de tener gira nacional de Los de la Culpa, vamos, sí, 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 vamos a estar en diferentes ciudades haciendo este show en vivo como lo estamos haciendo aquí en este momento porque lo han pedido desde muchos lugares de Colombia, entonces vamos a estar en algunos de ellos para que nos esperen, ¿cuáles son los lugares que ya están confirmados? Chigorodó, Pitalito, Purificación Tolima, Prado, Tolima, Pizamel Cayo Bolívar, confirmado, no hay varias ciudades, atención, vamos a estar, Cuesta Boa, Norte de Santander, Gallo Tapado en Montería, Santo Tomás Atlántico, vamos a estar en Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Ibagué, Cúcuta, Villavicencio, Cali y ahí vamos. Muy bien, muy bien, así que con estas buenas noticias empezamos esto que se llama Los de la Culpa, con estas buenas noticias y como siempre con un hashtag, este es el hashtag en Los de la Culpa. Mi dilema más pendejo, como siempre cada ocho días nuestro hashtag, le falta una tilde. Encuentre la tilde, la sección nueva. Sí, esto es para que sea lúdico, lúdico con ustedes y pongan ahí. Marica, ¿quién putas habrá escrito esto? Tú, ¿no? Mi dilema más pendejo es el de hoy, yo me enfrento a un dilema todos los días, ya a mi edad, ya a estos 35 años y es, por un lado, vivir la vida al máximo porque no sabemos qué va a pasar mañana o dormir otro ratico que... No hay afán, casi siempre gana dormir otro ratico que no hay afán, ese es mi dilema más pendejo. ¿Cuál es el dilema pendejo que tienen ustedes? Tavo Bernate, dilema más pendejo, ¿qué le pasó? Tavo, ¿cómo es su dilema más pendejo? Mi dilema más pendejo es en mis 39 años de edad, yo nada que he podido embarazar. Ah, carajo. Entonces, estoy por creer que o soy papachorreada o soy deslactosado. Papachorreada. Hablemos, sí, hablemos de la papachorreada. ¿Por qué papachorreada? Oiga, usted ya ha arruinado el arequipe, la mandarina. ¿Usted quiere que Colombia no pueda volver a comer sin vomitar? Yo tengo un dilema muy marica, yo dije, bueno, pues marica, o sea, yo... Se le ha ayudado un mes. Ya aquí, güeputo, o sea, ya no preño, alquilo un gato. ¿Alquilo un gato? No lo adapto. Adopto un gato o alquilo un niño, marica, o sea, va a alquilar un niño. Va a alquilar, o sea, si lo alquilan la señora esa que está con la batola esa morada alquilando y los alquilan en la calle. ¿Por qué yo no puedo alquilar a un hijo? Sí, sí. Y me quedo con... Los alquilan, son a 20 barras. Y 30 a los enfermitos. Si el niño llora, son 10 barras más. ¿No se han dado cuenta? Los aprietan. Las señoras los abrazan y se ponen con unas alfileras aquí en las manos. No. Y los aprietan cuando llegan a la ventana del carro y lo hacen. Y uno, ay, marica, porque te dan marica 10 barras. 10 barras, sí. ¿Vos les das 10 mil o vas en el carro de Marín como la otra vez? No, 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 yo solo mire, ay, pobre niño, cómo llora. Como todos los programas, esas son declaraciones de Tavo Bernate. Los integrantes de la culpa no apoyan ni favorecen lo que él opina, ¿no? A ver, nos parece un más séptimo día, ¿no? Sí. Tal cual. Sí. Ricardo, entonces le entendí, ¿su dilema es o alquilar un niño? Sí, o alquilar un niño o rentar un gato, alguna vez. Una de esas dos, bueno. Sí, una de esas dos, sí. Ricardo, ¿cuál es su dilema más pendejo? Entre hacer dieta o quererme así. Sí, es pendejo porque igual me va a querer así, me vale mierda. Porque es que uno ve, por ejemplo, en Instagram, todo el mundo es bonito, ¿no? La gente es muy bonita y tal, y sale una chica con un cuerpazo y dice, tú quieres estos resultados, esfuérzate. Y uno cree que puede, ¿no? Entonces, sí, sí. Y uno dice, me va a esforzar, tal. Y empecé la dieta y como a la semana me engordé un kilo. Y dice, no, yo voy a pedir una pizza y bloqueaba a Malparida, yo no quiero volver a saber de dieta. Mi dilema más pendejo, ¿cuál es el de Tato? Tengo dos, pero bueno, es que uno, me uno a la campaña de Quevedo porque en ese momento tengo un dilema y es, o sigo presionando el estómago, sí. ¿Metiendo barriga? Sí, metiendo barriga para que no se me vea o la saco de una vez. Y no, prefiero seguir presionando para... Yo me atrevo a pensar que todos, menos Tau y Santiago, estamos presionando barriga. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, yo estoy presionando más. Venga, vamos a hacer una cosa. Echémonos para atrás los cuatro. A ver, a ver, a ver. Y soltemos la barriga, y soltemos la barriga. Los seguros. Qué hijo de puta, sí, sí. No, pero venga. Hagamos el programa así. Si yo saco barriga, si yo saco barriga, de verdad, o sea, estoy a punto de alquilarme en un semáforo, marica, mira. Ya lo había dicho, pero parece un gusano en los de un brete negro. Tiene, tiene. Tengo el otro. ¿Y cuál es el otro dilema? Que tiene que ver con ese que realmente es, ese es un dilema que me tiene, me genera un caos brutal. Y es cuando yo pido un plato de lechona, ¿sí? Y está el cuerito. Mi dilema es, me lo como o no me lo como. Sí. Porque uno sabe que lo más rico de la lechona es ese cuero grasiento que uno lo muerde. Y por otro lado le dice, hijo de puta, me va a subir el colesterol, hijo de puta. Entonces es mi dilema, es un dilema con el que... Igual se lo come. Igual me lo como, igual me lo como. Ah, bueno. Igual me lo como, se lo compruebo. Sí. Le creo. Henry. Señor. ¿Cuál es su dilema más pendejo? Yo tengo un dilema muy pendejo. Cada vez que voy a comprar ropa. Ah, of course. Cada vez que vas a of course. Of course. E incluso meto al vendedor dentro del dilema. ¿Qué pasa en travesuras? Porque yo siempre me lo pongo y digo, ¿será que esto me hace ver alto? Oiga, yo tengo una pregunta sobre eso. Señor. O sea, normalmente su Marcelo le coge el dobladillo a los pantalones. Sí, sí. Todos los pantalones me tocan. Mire, de hecho, si yo les tiro el dobladillo acá. ¿Hasta dónde llega? Ay, no, que sí, hay mucho. Si pita que me queda todo arrugadito, güey. Pero párese, marico. Siempre le coge el dobladillo. Iván, ¿cuál es su dilema más pendejo? Mi dilema más pendejo lo tuve. Me acordé de uno que tuve muy pendejo. No sé si a alguno de ustedes le pasó. Cuando por primera vez pude comprarme un teléfono celular, hace mucho tiempo, mi gran dilema era, ¿a quién llamo primero? Sí, porque la primera llamada me parecía muy importante. Y yo, ¿a quién llamo? Yo, ¿será que llamó? ¿Cierto? A Freddy. A Freddy, a Freddy. A Freddy. A ver si le contesta. A Freddy. Uy, ese hijueputa, ¿pa' qué? Si no me va a contestar. No, como en el capítulo pasado. En el capítulo pasado no le contestó, ¿no? ¿Usted lo llamó? No me ha contestado, todavía está mal parido. Yo creo que lo secuestraron. Ya está raro. Sí, sí, ya me preocupé. No, no, en serio, yo no sabía. Yo será que llamo a la niña que me guste. Le digo, tú eres mi primera llamada. No, no, no sé. Yo no sé, yo siempre me debatí eso. ¿A quién darle esa primera llamada? Ese fue mi dilema culo, no sé si... ¿Y a quién llamó finalmente? ¿Se acuerda? Eso fue lo más triste, güey. Por Dios santo, lo tuve como durante tres días sin animarme a hacer esa primera llamada. Yo esperando a que no, esta llamada tiene que ser importante. Importante, claro. Y tuve que llamar a la mano a un amigo que habíamos quedado en tal sitio y yo no lo encontraba. Y yo, marica, ¿dónde era que habíamos quedado? Y ahí quedó la marica. Vamos con esta sección de los de la culpa que se llama problemas de palabras. Así todos los latinos hablemos español. Siempre hay unos problemas porque uno dice una palabra en un lado y no la entienden y en otro no la entienden a uno. Todo eso, ¿no? Sí, es cierto. A mí me pasó. En Argentina, por ejemplo, un señor se emputó conmigo. Sí, se emputó porque yo dije que me regalara una cerveza. Y esos hijueputas colombianos siempre vienen a pedir todo regalado. Sí, sí. Es verdad. Sí, entonces esas cosas pasan. ¿Qué problemas han tenido ustedes como este con alguna palabra que ustedes digan y no la entendieron? O viceversa. A ver, Henry, que ahora está radicado en Miami. En Miami. Pues me pasó con una vecina cuando estaba acá. De hecho, una vecina. Tiene una vecina venezolana. Y un día yo estaba ahí en la casa y me dijo, oye, hola, Henry. Yo sí. ¿Pero tú me puedes hacer un favor? Y yo sí, claro. ¿Será que tú me puedes prestar el coleto y el tobo? ¿El qué? El coleto y el tobo. El coleto, el coleto. Yo solamente me paré así y yo le dije, no, mi señora, yo soy casado, yo. Y me dijo, ay, vamos, vamos allá a la casa y vamos a coletear un rato. Y yo. Y resulta que el coleto es el trapero y el tobo es el balde. Y yo creyendo que iba a coletear y terminaba. Con el tú. Sí, el coleto y el tobo. Mariquillo, eso es Venezuela que uno dice que hablan igual. Yo no soy capaz. Iván, en una oportunidad que nos presentamos en República Dominicana. Dramas. Esto se llama... Cuéntanos, Iván, ¿dónde fue tu aventura esta vez? Sí, él podría haber dicho Cali, Pasto, Pilatot. Pero si allá no he tenido problemas de palabras que hago... No, entonces, me iba a presentar en República Dominicana, entonces, la noche anterior al show, el empresario me llevó a un programa de la noche, como un late night o algo, para que hiciera una rutina para promocionar el espectáculo de la noche siguiente. Entonces, tenía un espacio de tres minutos para hacer un monólogo muy rápido, así solo a la cámara. Entonces, yo había craneado, bueno, voy a hacer este chiste, este, este, listo, ya estaba ahí frente a la cámara, tú, listo. Entonces, bueno, estamos a 30 segundos. Yo, perfecto, ahí preparado. Cuando se acerca el coordinador de piso y me dice, Iván, mira, es que tuvimos... Porque se me pegó el venezolano. Iván, mira, pues, va, pues, que ni todo... Pero ustedes tienen palabras que de pronto allá suenan muy normal, pero acá pueden ser muy ofensivas. Entonces, es para que, por favor, tengas cuidado con eso. Y se fue. Y no le dijo cuál es. Y no me dijo cuál es. Y yo, pero, ¿cuál es, hijueputa? ¿Cuál es? Y al aire. Y yo, porque yo sin saber si iba a decir, ¿qué hubo? Uy, eso fuera una violencia. Hola. No, no, yo creo que... Hablando todo neutral. Yo ni mierda. Hola, ¿cómo están? ¿Qué problemas de palabras ha tenido Tato de Vía? Ok. ¿El es Tato de Vía? ¿Se acuerda? ¿De alguno? No, sí, sí. En Brasil, estábamos en Brasil con mi compadre, Quevedo, con mi parcerazo, Henry Elgado. Yo sí me quiero quejar, porque siempre ellos mencionan a otro país y nadie dice nada. En cambio, si lo hago yo... Porque ellos todavía están pagando el viaje. ¿Cuántas veces lo tenemos que explicar? Ese viaje lo estamos pagando todavía. Y a mí, a mí, íbamos en un taxi y a mí me dio... Es que yo soy un marica. A mí me dio por preguntar. Ay, Dios mío, perdónenme. ¿Cómo uno podría interactuar? Amo cuando dices interactuar. Sí. Con una mujer de Brasil. ¿Jugar dominó? Yo no entendí. A ver, explícate. Pues ahí voy, es que estoy explicando. Ok. Todo tiene una explicación. Ok. Y entonces, el taxista dice, chochota gustosa. Ah, usted quería una putiña. ¿No me acuerdo de eso? ¿Usted cuándo? De un chochaleiro. Una putiña. No, no, no. Usted dijo, putiña, chochaleiro. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo a mierda que me dio? Y Henry, ustedes se suelen ahí. Ustedes se suelen ahí, no me saquen la piedra que me enerva cuando me llegan todo por miedo. No, 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 no. Estábamos en el taxi. No, la de chochota gustosa sí, pero... Por eso estábamos ahí. En el taxi yo le dije, oye, mi hermano, si uno quiere conocer a una mujer, ¿uno qué le debe decir acá en Brasil? Y entonces el hermano dijo, chochosa, chochosa, costosa. Chochota gustosa. Pero eso era una grosería. Yo sé, yo no sabía, yo no sabía. Pero yo comencé a decirle a las chicas, hey, chochota, gustosa. Es verdad. ¿Ustedes se acuerdan de la película de Mr. Bean cuando le empiezas a saludar a todo el mundo así? Así era tanto, hey, chochota gustosa. ¿Y lograste algo con alguna mujer? Obvio, no. Cachetadas, cachetadas. Golpes y demandas, pero sí. Chochota, nunca en Brasil digan chochota costosa. ¿Listo? Pero eso traduce literalmente una cuca cara o... No, una cuca costosa. Perdón. Es que no tiene traducción literal. Tavo, ¿qué problemas con palabras ha tenido? Demasiados. Porque ustedes saben que yo para hablar necesito close caption aquí abajo. ¿La quieren nacional o internacional? No, la que nos quiera contar. Listo, voy con la internacional porque estos higueputas y los manes de la producción del anterior programa, yo quería comprar una cerveza y me dijeron, vete, che, vos te vas al kiosco ahí en la esquina y te compras un pete y un pete es una mamada. Sí. Es verdad. Pero eso fue una broma que le hicieron. Y llegué y me la hicieron muchos higueputos. O sea, yo que soy el rey del bullying caí. Oye, Tavo, Tavo, pero mira, mira, es que además que a ese bullying se unió Quevedo porque Quevedo Maricón sabe cómo decirlo. ¿Cómo es que es? No me acuerdo. ¿Qué es? ¿Qué es? Que eres un petecito. Eres un pete. Y se lo pasaron todo el higueputa y había así que eres un petecito. Andate a Palermo. ¿Y qué pasó cuando llegaste a pedir un pete a la tienda? Llegué a la tienda, Maricón, yo llegué y estaba el señor ahí en la tienda, el propio viejito de tienda y al propio cachaco de tienda argentino y el man ahí chévere con una batica blanca y tal. Buenas tardes, bienvenido. ¿Vos en qué podés ayudarte? Señor, me hace el favor y me da un pete frío. Marica, el man me quedó mirando y se metió un holz a la boca. Esa sí estuvo muy buena. Eres un pete, Tabo. Eres un pete. Ricardo, el petecito. Ricardo, ¿qué problema de palabras ha tenido? En México, una vez que fui a presentarme allá, el man que me llevó, pues allá la chaqueta significa un pajazo, la paja, ¿no? Hacerse una chaqueta, dice, que no tengo ni idea por qué, o sea, como que, sí, o sea, hacerse una chaqueta, o sea, el costurero allá es una gonorrea. Pa' vuelo el hijo, pues sí. Entonces, me fui a recoger el empresario al hotel y me dijo, vamos, que ya está tarde y tal. Yo le dije, ah, bueno, déjame ir por una chaqueta y bajo. Y subí, después caí en cuenta como, igual me hice la paja porque yo dije, bueno, igual va a pensar que me la hice, ya que hijo de puta, pajazo, bajé la chaqueta. Y hablando de palabras, ¿cuál es la palabra que ustedes no soportan, que no pueden oír porque los saca de quicio? Por ejemplo, usted, Tato, debía, ¿cuál palabra no puede oír? ¿Cuál? Monta de Tavo. Monta de Tavo. A Tavo sabemos que la palabra lo hace retorcer. Pero bueno, no sé, acá se puede una frase, ¿puede ser una frase? Son palabras, sí. Detesto la expresión, guárdeme el puesto. La odio con mi puta vida. Porque uno de bonito se dispone a hacerle el favor y ellos saben que pueden manipularlo uno con un poquito de lástima. ¿Me puede guardar el puesto, por favor? Y uno, no, todo bien. Y uno voltea después de ciertos minutos y lo ve allá hablando por el celular, comiendo empanada, al hijo de puta. Y uno haciéndole fila al malparido. Haciéndole fila al hijo de puta. Y cuando ya está uno de primeras llega el infeliz. ¿Se acuerda que yo le dije que me guardara el puesto? Me inerva. No me pidan que les guarde el hijo de puta puesto. Muy bien. Henry, ¿cuál palabra detesta? Antes de eso es que Ricardo me hizo acordar que cuando yo estuve en México también la palabra coger en México es... Pues en todo el mundo, ¿no? No, acá no. Sí. En todo el mundo menos acá. En varias partes, sí. Bueno, siento. Yo pregunté, me acuerdo mucho que le preguntó a una chica de una tienda disculpe, ¿por dónde puedo coger una buseta? Me miré, ¿Por la puerta de atrás? Me imagino que por el exhausto. No sé por dónde vas. Bueno, ya. Y la palabra que no soporto es que me digan, o sea, que me digan porque de hecho la descripción era como algo que lo emputara a uno como Marty McFly cuando le dicen marica. Es gallina. Es gallina, perdón. Gallina. A mí me emputa que me digan perezoso. Y yo creo que es porque es verdad. Sí, la verdad. Y la verdad duele, huevón. Y usted no sabe lo emputador que es uno estarse levantando a las 11 de la mañana, huevón. Uno todo recién levantado y que le digan, usted es un perezoso, coma mierda, yo sé. Pero ser perezoso es como una enfermedad, huevón. Usted no se burla de Ricardo porque es calvo, marica. Usted no se burla de Tato porque es gordo, marica. No me pueden burlar de mí porque soy perezoso. Es una enfermedad. Yo quisiera no ser perezoso, huevón. Pero es que dormir es tan rico, marica, ¿sí o no? ¿Con qué palabra tiene problema Iván Marín? Durante la pandemia se popularizó una palabra que llegué a detestar con mi alma y era reinventarse. Entonces, es que tenemos que reinventarnos. Uno veía a un tipo que decía yo era CEO de una multinacional, ahora me reinventé y hago cupcakes en mi casa. ¡No! No te reinventaste, te la estás rebuscando. Reinventarse es lo que hace un man que a los 40 años dice yo no me siento feliz con este cuerpo, se corta el pipí, se pone tretas, él se reinventó, él sí se reinventó. O sea, no vengan aquí, eso es un eufemismo de rebusque, que está bien, porque eso somos, pero... Sí, reinvéntese. Muy bien. Y eso era horrible. Ya no me quiero reinventar después de... de esa definición. Ricardo Quevedo, ¿cuál palabra detesta a ustedes? El positivismo. Uy, la detesto, sobre todo el positivismo tóxico, ese positivismo, lo que dice Iván, cabe ahí también, reinventarse, resiliencia, emprendimiento, todas esas hijueputas palabras de mierda que nos obligaron cómo hacer, lo que dice Iván, es cierto, ¿no? Entonces salía un man en un video diciendo, si tú no aprovechas la pandemia para leer cinco libros y bajar de peso y hacer un emprendimiento, el problema eres tú. Y uno haya acostado deprimido, hueputa, con incertidumbre, preocupado y tras de todo sintiéndose mal por no hacer ni mierda. No, 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 no. Y se vale ser negativo de vez en cuando. Me encanta, Quevedo, me encanta, sigue siendo así, me encanta, vas muy bien, vas muy bien. hijueputa? Sí. ¿Cuál palabra odia, Tavo Bernate? ¿Es Mondala que va a decir? Ya aprendí a blindarme con esa. Pero sí, o sea, tengo varias, tengo varias, sobre todo me pasa mucho aquí, pero por ejemplo, me enoja muchísimo cuando las viejas le meten la palabra mal a algo. Marica, lo amo mal. Si lo amas mal, lo odias. Lo amas medio cremente. Exacto, entonces no lo amas. Tengo hambre mal. Yo ya soy gastriti. No, y aparte, hay ciertas acciones. Es una bobada, marica, o sea, me emputa cuando hacen esa mondada, me pone mal. Y hay ciertas acciones que bailan, ¿no? Claro. Porque una vieja le diga. Porque. Ya aplaudieron a Tavo, marica, ya aplaudieron a Tavo. Una vieja se acerca y le diga a uno, marica, yo lo mamo mal. Eso es bueno. bien o mal. O si hable mal, Paria. Bien o mal. A ver, cuando ustedes han dado la palabra, se han comprometido con algo y se embalaron después por haber dado la palabra, ¿cuándo se embaló por dar su palabra, Ricardo? Yo me he embalado muchas veces porque yo digo cosas que no puedo cumplir. Entonces, siempre, por ejemplo, cuando tienen un problema muy hijueputa o les pasa algo de noche a mis amigos y me dicen, marica, no, me pasó esto. Yo digo, bueno, avísenme que yo estoy pendiente de cualquier cosa. Siempre me acuesto a dormir, marica, yo no. Y al otro día, cuatro llamadas perdidas, 50 mensajes, ay, hijueputa. Como le pasó a Freddy la semana pasada. Sí, sí, sí. Me quedé dormido, perdón. Siempre me embaló por eso. ¿Cuándo se ha embalado Tavo Bernatén por dar su palabra? Yo mismo me miro al espejo y digo, marica, yo no vuelvo a dar posada en mi casa y la termino dando. Siempre digo la misma mierda. Yo, no, marica, no, esta vez no, mi casa no es un hijueputa Airbnb, o sea, todo el mundo quiere quedar en mi casa. Qué mondada tiene mi casa que a la gente le gusta mal. De verdad, o sea, el mundo se quiere quedar en la casa y digo, no, esta vez digo que no. Marica, ¿verdad que yo me puedo quedar en tu casa un día para mañana? Papi, la verdad es que, dale, llega, todo bien, fresco y tal. Y siempre les termino diciendo que sí, soy malo para decir que no. A ver, Henry, ¿cuándo se envaló usted por dar su palabrita? Yo sí, me ha... Marica. Qué hijueputa. ¿Sabes qué? Una vez, cuando yo era chiquito, o sea, la semana pasada, no, mentiras, en la universidad me pasó que yo estudiaba en la industrial de Santander, estudiaba ingeniería mecánica y me iba muy mal. Iba en una materia muy mal, muy mal. ¿Pero mal bien o mal como dicen las peladas? Mal, mal, mal. está haciendo mal, mal. Marica, me está yendo mal, mal. Y me iba muy mal en una materia y un profesor me dijo, Henry, me dio un sermón, pues, que si no me ponía a las pilas y yo le agarré y le dije, profe, le doy mi palabra, le doy mi palabra de que me voy a poner a estudiar para ese parcial final, me voy a quemar las pestañas y, pues, para hacerle cuento corto llegó el parcial final y saqué dos cinco. Entonces, a partir de ahí empecé a hacer comedia porque la ingeniería mecánica no era lo bien. Bien, bien, le doy bien, le doy bien la comedia. Y, Tato Devia, ¿cuándo se embaló usted por dar su palabra? ¿Cuándo un día le prometí a una chica que la iba a hacer venir? Pero, ¿por qué se pone a prometer eso, Mari? También es que se pone metas inalcanzables, güey. Marica, creo que primero construían el metro en Bogotá. No digan ahí. Ahí la engañó y se engañó usted mismo también, ¿no? Sí, no, pero a eso voy, yo, digamos, Marica, fue muy difícil porque yo le prometí a ella, le dije, no, dame una oportunidad, dame una oportunidad y te prometo aquí otra vez, vamos, me tomó algo, me unto algo, alguna vaina, pero yo te voy a hacer venir. O sea, tras de todo rogó el polvo. Sí. ¿Y qué feo es eso? Polvo rogado. Sí, hay nada más feo. No, y me unté esa cosa, ¿cómo se llama? Lo que duerme el pipí. ¿Lo que duerme? ¿Lo que duerme? ¿Por qué se le iba a dormir? ¿Te echaste silocaína en la verga? ¿Cómo te vas a echar silocaína en la verga? ¿Te hubieras hecho viva por una? Marica, por eso es que no lo puedo complacer, güey, ¿cómo va a hacer esto con el vergo dormido, güey? ¿Cómo la va a hacer venir? Venga, ¿y silocaína para qué? Para que se duerma y uno no siente. ¿Pero si se duerme? ¿Se duerme? No, no, no. Queda fino. O sea, si usted no siente, ¿cómo le paga? Le toca estarse mirando a ver si lo tiene parado. Claro. Porque como no siente. Pero Marica, si lo tiene chiquito y te lo va a mandar a dormir. A ver si lo tiene puesto, O sea, tiene que mirarse así todo, está puesto. No, lo que pasa es que uno, uno lo tiene ahí en todo el poder, ¿sí? Ok. Uno se aplica la silocaína, entonces uno ya vuelve a esa zona insensible. Entonces uno está ahí, tin, pero esa es una recomendación de tato débil. Yo no sé qué tan recomendable médicamente sea esto. Sí, lo venden en drogas en la rebaja, lo venden, sí, sí. ¿Y dice ahí para el pipí? No, sí, claro, claro. No creo. Dice, se llama retardante, sí, 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 sí. No, pero eso no tiene lidocaina, eso tiene lidocaina, no silocaína. Sí. ¿Usted sabe qué se ha hecho ahí? Ah, juega. Casi pierde el pipí por dos letras. Claro, pobre, pobre vieja usted ahí al lado de ella, sí. Marica, yo una vez me che... ¿Por qué no se viene? Mañana lo va a llamar Flavio Santos, a ver, tatinho, tatinho, tatinho. Hablando de esa vaina, ¿sabes qué me che yo una vez? Esas cremas que son como calientes para el pipí y me eché esa vaina, marica, y yo, sacando el petróleo, cierto, esa mierda caliente, yo me sentía como los caníbales sacando fuego con el palo, marica. Tato, Tato, no, no, igual no la hice venir nunca, pero... Eso que hizo Tato no tiene defensa, no tiene... O sea, ella le quedó silocainado el... no solo te dormiste, sino que le dormiste la cuca a ella también. Y ella se volvió insensible, sí, sí, sí. Pues, pero era que no se venía, no sentía un culo, güey. no, Eso no tiene defensa, lo que sí tiene defensa es lo que viene a continuación. En los de la culpa, esto se llama Abogados Defensores. Abogados Defensores. ¡Bravo! Como lo pueden ver, soy un juez del siglo XVIII de Inglaterra. Tal cual. ¿Vos te pareces a Peckerman? Quiero enviarle un saludo a la producción de este programa que pensó que con este chipote chillón y esta peluca iba a estar parecido a un juez de Inglaterra del siglo XVIII. Pues yo quiero defender la producción de este programa, sí, que sea en la tarea de conseguir una peluca similar a las exigencias de Santiago Arrón y sí te pareces, un juez. Marihuanero, pero un juez. Yo quiero invitar a la gente a que en los comentarios digan cuántas partes se podría haber conseguido esa peluca, solo para llevarle la contraria a la producción. También pareces doctor Chapatín y yo al bazuco. Así que aquí, no, pero esto está, parece como un travesti futurista. ¿Puede ese trago allá para que se respete mi mesa de juez? Eso, muy bien. Ahora, esto que se llama Abogados Defensores, porque cada comediante va a defender una personalidad, un personaje, puede ser nacional o internacional, que sea como públicamente odiada o cuestionada por algo o le hayan hecho mucha burla, no sé. Entonces vamos a ver el personaje y luego yo voy a llamar a su abogado defensor, el cual va a pasar aquí y le va a hablar a toda la corte y dará un discurso buscando exonerar a su defendido. Esto no le falta y no que suene como y declararemos obviamente si el acusado es hallado culpable o inocente según la exposición del abogado Según la exposición del abogado defensor Porque suena como un burro, suena A continuación la Fiscalía de los de la culpa acusa a Will Smith ¿A quién? ¿A quién? ¿Perdón? A Will Smith ¿Quién va a ser el defensor? Will Smith está siendo acusado por estos días obviamente por pararse en medio de los premios Oscar y darle una bofetada a Chris Rock en vivo y en directo ¿Pero quién es el abogado defensor? Bueno, hace como un mes fue eso ¿Quién es el abogado defensor? El abogado defensor es Iván Marín Por favor, Iván Marín exponga su defensa ¿Eh? ¿Su señoría? Sí Sí Lo sabemos Lo admitimos Mi defendido obró mal ¡Pero! Tengo atenuantes para su caso Por ejemplo por favor muéstrame la primera imagen que tengo para la defensa No se rían No sean hijueputas Si ustedes se fijan bien en la cara de Chris Rock está como con cara ¡Uy Marica pega pasito! O sea no fue así una ¡Ay! ¡Aquí no llega tan bruto! Y miren y en efecto miren él le pegó fue una cachetada Muchas personas pueden pensar no es que él no controló la ira Piénselo En el último minuto en el último minuto logró encontrar algo en su fuero interno que dijo manazo no O sea un puño no tiene que ser un colombiano cuando está amputado da ese golpe con el puño cerrado Un botellazo también Ok Whisky Whisky Botellazo de whisky Es una posibilidad O sea un colombiano ¡Ay estoy bravo! ¡Bum! No, no eso no lo hace Entonces ahí ustedes ven que al final no quería lastimarlo Este hombre que estamos cuestionando públicamente hoy ya ha salvado a la tierra en Día de la Independencia Nos ha enseñado a enamorar mujeres en Hitch El hombre en cuestión ha hecho demasiadas cosas por nosotros como por ejemplo muéstrame la siguiente foto En Soy Leyenda casi se culea un maniquí Estamos hablando de un maniquí no de una muñeca inflable como Tato y Tavo no ¡Un maniquí! Ustedes saben lo peligroso es por más que le eches y lo caína esa mierda duele a un maniquí tan desesperado estuvo en Soy Leyenda que lo merece y este hombre al que defiendo hoy está tan avergonzado tan arrepentido que miren de qué manera les pide a ustedes excusas con la siguiente imagen mírenlo ahí está Will Smith está dispuesto a lo que sea para que lo perdonemos entonces exijo que por favor se exonere de todo juicio público a Will Smith por favor pues debido a los argumentos que hemos escuchado del abogado defensor el acusado es hallado espere me queda un último argumento él grabó la película Gemini Man en Colombia en Cartagena y allá él aceptó el camarón gratis muy bien pero sobre todo por la pose es hallado inocente Terry Mason buena defensa a continuación a continuación vamos a ver a Reinaldo Rueda Reinaldo Rueda es una personalidad que ha sido cuestionada también desde hace un par de meses porque la selección Colombia quedó fuera del mundial bajo su dirección técnica el abogado defensor de Reinaldo Rueda es Gustavo Bernate Tabo adelante con sus argumentos su señoría yo sí 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 síndrome de James yo sí quisiera defender al profe Reina cierto Reina Reinaldo porque es que al final yo llegué a una conclusión y es quién va a un puto país donde hace calor en esa temporada para qué putas vamos a mamar calor en esa vaina esa mierda queda muy lejos dos el país está pasando por una situación tan hijueputa donde para qué nos vamos a endeudar más yéndonos a un puto país a endeudarnos más con covicheque data crédito o ser finanza huevonadas de esas cuando en realidad pudiéramos hacer el puto mundial en el desierto de la Tatacoa o lo pudiéramos hacer en el desierto de la Guajira para qué putas nos vamos a ir allá yo entiendo que muchas mujeres perdieron la depilada por ir hasta Catar y la vainilla no vamos a ir perdieron la depilada yo sé que se perdieron muchos turbantes con el logo de la selección Colombia que íbamos a llevar a vender a Catar y ese montón de huevonadas que íbamos a hacer pero en realidad para qué huevonadas nos íbamos allá si allá ni siquiera quieren a James entonces tampoco nos van a ir a querer a nosotros entonces en realidad lo que él nos hizo fue un favor a los colombianos y ahorrarnos un dinero porque sabemos que después de las elecciones presidenciales y que nos van a terminar jodiendo entonces para qué putas vamos a Catar el tipo es inocente muchas gracias lluevados de acuerdo qué dice el jurado el acusado es hallado culpable ey qué pasa ey los efectos es que son alquiladas ah verdad estaba muy amañado o sea Tavo Tavo es mal abogado pero buen chipote chillón a continuación la siguiente personalidad es Iván Duque la nada fácil tarea de ser abogado defensor de Iván Duque la tiene Ricardo Quevedo me tengo que parar también sí señor aclaro que yo no voté por él ni lo apoyo y ya me están mirando todos como un culo allá en sus casas sí empezó muy bien no le tire nada al televisor todo bien el voto es libre si votó muy pala y venga no pero no no vote lo defiendo porque todo el mundo le ha sacado el culo pobrecito ya hasta su propio partido no quiere saber de él ya todo el mundo estos cuatro años han sido como un capítulo largo del Chavo del Ocho ha pasado de todo han pasado muchas muchas cosas y su propio entorno no le ayuda ese marica como que llegó a aprender llegó a aprender y ya y nadie lo deja aprender todo el mundo se lo jode y lo jode y que no lo dejan aprender su entorno tampoco le ayuda como que nadie lo respeta si ustedes recuerdan en diciembre el ministro de defensa dijo que Irán era enemigo de Colombia ¿no? sí Irán que tiene arsenal nuclear declaré la guerra a Guyana por ejemplo una guerra que podamos ganar pero pero a Irán él ni siquiera se enteró él estaba rezando en el muro de los lamentos yo no sé si ustedes recuerdan eso porque él es de la religión que toque él dijo ¿cuál me toca hoy? preste el gorrito ese y se fue a rezar allá y el man estaba tranquilo rezando estaba hablando con Dios Dios mío sácamela un poquito estos años han sido muy hueputa yo solo quería ahorrar que estos meses no vaya a pasar nada más y el man salió de rezar y le dijo marica nos fuimos a la guerra con Irán han dicho hueputa ¿cómo así? ¿dónde queda Irán? ahí le pasaron un mapa y el man ubicó geográficamente a Irán entonces lo quiero defender porque es un incompetente pero nadie le ayuda es verdad a ver que dicen los jurados está muy dividido está muy dividido a ver otra vez los jurados ¿qué dicen ante esta exposición? toca como en la antigua Roma es declarado culpable culpable bueno culpable usted lo intentó usted lo intentó no logró no logró la defensa a continuación vamos a ver la siguiente personalidad se trata de Javier Hernández Bonet Revisal conocido en redes como Revisal también cuestionado sobre todo en redes sociales por sus comentarios que a veces no son tan acertados si quiere me deja algo para decir a continuación el abogado de defensores Henry Delgado muy buenas noches a todo el estimado jurado buenas noches señor juez lo primero que quiero decir es que no estoy en desacuerdo con las acusaciones acerca de mi cliente que es un bulto de sal sí que hace comentarios desacertados todo el tiempo sí que cada vez que abre la boca casi que dos segundos después pasa totalmente lo contrario sí es más para citar ejemplos concretos señor juez si hay un partido ganable es este perdimos 1-0 contra Ecuador le creo le creo señor juez pero quienes somos nosotros podemos juzgar nosotros es nuestro país es la selección de nuestro país la afectada sí todos sufrimos cuando él está comentando los partidos sí usted lo está defendiendo ¿no? sí yo me cago el chiste por eso tenemos que aceptar que es un peligro para nuestra selección no tengo más palabras su señoría es el mejor abogado defensor que he visto el más voltearepas ¿qué dice el jurado? y estoy de acuerdo su señoría culpable culpable y el abogado defensor estuvo de acuerdo muy bien nunca se había visto usted no entendió la dinámica sí la entendí pero era el chiste a continuación vamos a ver la última personalidad cuestionada por muchos se trata de Tabo Bernate hue puta ¿dónde encontraste esa foto? ¿eso fue en Miami? Tabo eso es en Piscilago si fuera en Piscilago el agua fuera turbia ¿dónde ¿dónde encontraste esa foto? y la tiene en Instagram TikTok Facebook Twitter a continuación el abogado defensor ¿el vieja no estaba tatuado? Tato Devia adelante expónganos su caso voy a poner cara de acusado espere Tato espere culpable porque el abogado defensor se vistió muy feo el abogado defensor tropical nos va a dar sus argumentos fue acusado y defendido en Hawái ¿qué? sí, sí, sí así es increíble como un personaje que se atrevió a mostrar su lado más oculto se ha tachado de burdo ¿cómo? de burdo de burdo de burdo ¿cómo es posible? sí, ¿cómo es posible? estamos reaccionando Tato wow de burdo por depilarse el culo yo defiendo al señor a mi cliente Tavo Bernate porque uno entiende a Tavo solo hasta cuando uno lame el culo de otra persona de un man que no se haya depilado le ha pasado tanto es muy feo ¿no? este abogado está confesando cosas fuertes ¿a dónde fue esto a parar? debe sentirse horrible es como lamer una pared con lija sí pero abogado yo quiero que a dónde más en ese detalle ha chupado usted un culo peludo debido a las críticas y a las acusaciones hacia mi cliente me puse en la tarea de entender ay perdón hacer una investigación exhaustiva eso se llama inmersión señor abogado inmersión hice la tarea de laver culo hice una inmersión luego escupir pelo por tres veces sobre que se siente lamer un culo tal cual el famoso beso como ustedes lo han demostrado todos tienen en su cabeza ese acto actual y yo me entregué al acto y no a Dios y decidí dar un beso negro no pero así es en serio si 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 abogado por favor si perdón 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 es una defensa no un show de comedia respete la corte si claro y entiendo a Tao porque después de uno tomar muchos tragos licores a uno el cerebro ya no tiene decisión lógica y coherente y confieso que en ese momento me acordé de Tao y dije hagámosle y es muy feo sentir algo que en el argor popular se llaman chilindrinas yo quisiera yo quisiera yo quisiera acusar también al abogado defensor que de gonorrea objeción su señoría que estén acusados que se vayan a la guandona los dos objeción su señoría porque después de esto la gente no comerá más nutella que dice el jurado nuestro acusado inocente porque obvio hay que depilarse el culo inocente porque no tiene chilindrina culpable si aplauden es inocente o si dicen es culpable uno dos tres pero hay que depilarse el culo pero ganó ganó el acusado es declarado inocente y ustedes son declarados culpables del ejército de culpables de los de la culpa y nos encontramos el próximo lunes a las nueve de la noche gracias por seguirnos nos vemos en la próxima culpables todos culpables hagan una huya los culpables gracias